Hola soy Z y aquí estamos en el apocalipsis de Mario Maker 1. En esta fecha, que es 8 de abril del 2024, cierran todos los servidores de la Wii U y la 3DS. Y uno de los juegos más afectados es el que está ahí atrás. ¿Qué es Mario Maker 1 sin online? Prácticamente todo el contenido de Mario Maker 1 está alojado en servidores, ya que ahí están los millones de niveles que han creado. Y sin online, solo queda crear niveles para uno en la consola sin poder compartirlos y jugar uno que otro nivel de Foul que traía. Pero bueno, queda una hora y media para que cierren los servidores. A las 7pm de mi país los cierran. Así que ahora vivamos juntos los últimos minutos. Será mejor que guardes eso con cariño, pal. ¿Qué? Mario Maker 1, allá te vamos. Wow, señores, los últimos minutos del online. Parampampampam. Y vamos a intentar rescatar la princesa por una última vez. Y si no llegamos, bueno, batallamos hasta el final y yo con eso, feliz. Batallón, prepárense para su última pelea. Su última batalla en este modo. ¡Princesa, llegaremos hasta usted o no! ¡Está por verse! Último super experto en la Wii U, un 8 de abril de 2024. ¡Wow! Batallón, prepárense. Porque aquí voy yo. ¡Ay, Yamchita! El líder de este pelotón va a entregar todo de sí para no perder a la primera. La princesa se va. ¿Volverá? No tengo idea. ¡Go, Zeta, go! ¡Oh! Empezamos con uno en japonés. Típico Japo Pillo. Puede ser, es muy probable. ¡Oh! Me sirve. ¡Oh! ¡Oh! Mucha pillería acumulada aquí. Y, ah... No sé si me puedo quedar. Investiga primero. No hay tierra a la vista. Tengo mucho tiempo. Ok, no importa. No importa, no importa, no importa. ¡No importa! ¡Ay, Zeta! Sobre mi... ¡Oh! Dios santo. ¿Y esto qué es? ¡Oh! 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 Inevitable martillo en todo el zapato ahí. Bueno, comenzamos viendo que está lleno de pillerías. Esto. ¡Oh! Mucho más simple, Zeta. Me gustaría llegar con esto. ¡Oh! Me sirve. ¡Me! No voy a pincharme inevitablemente. Sabía. Ok, ok. Pero aquí puedo, por lo menos, avanzar. Vamos. ¡Go, go! ¡Oh! Aquí. ¡Oh! Me sirve. ¡Oh! ¡Sí! Ya. A ver, a ver, a ver. Investiga primero. Lava. Y por aquí. Ya. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Miren lo que tenemos por aquí. Ok, ¿puedo estar en este lugar? ¡No! Investiga, ¿sí? Es mucho mejor, creo. ¡No te creo! ¿Por qué bajo justo? Ok. Pero, se me olvidó que estaba ese. Que no caiga ahora. Que no caiga. Por Dios, que no caiga. O ese se fue muy arriba. ¡Oh, la la! Dios, no volvió aislado abajo. Estoy condenadísimo. ¡Lo que te diga! ¿Qué pasa ahora? ¡Es la nave 100%! Me equivoqué. No pasa nada. No pasa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No esperaba eso. ¡No esperaba esto! ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Ese final. ¡Z go, go, go! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Casi perfecto! Pero igual. Muy grande, muy grande. Tiene que ser esta. ¡Tiene que ser! Zapatito. ¡Uy! Cuidado. ¡Pero cómo justo por la mier... Siempre, siempre. Ok. Por favor, aquí. Cuidado con esta parte. ¿Pero por qué justo? Hay que subir. Hay que llegar grande. ¡Ah, como de lugar! Aquí, atento. Atento, porque... ¡Pero! ¡Oh, la! ¡Cruzo! ¿Quieres verme hacerlo otra vez? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? ¿Aaah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Había una estrella dando vueltas. Empezamos con toda la pillería acumulada a través de los años. ¡Maldición Freezer! Empezamos con un jabopillo y probablemente terminemos con un jabopillo. Hasta la vista, baby Avanzamos con más de 90 vidas Afortunadamente Oh, nivel Kaizo A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Yo estoy bastante oxidado Con la memoria muscular De las técnicas aquí Ya que aunque se vean parecidas A Mario Maker 2 Varían en ritmo En timing En los frames Y te cambian una pequeña cosa Y ya uno se descontrola por completo Pero hay que ver de qué trata todo Esto Tengo que lanzarlo Oh, era eso, 100% No te pinches aquí Y por acá arriba Es sospechoso Vamos a Ok, son monedas Acá debo hacer esto Algo raro va a ser ahí Me llevo el trampolín Yo creo que sí Por ahí Perfecto Oh, maravilloso Lanzar Y Quizás hay bloques ahí No Sabía De los torpes Pero no puedo hacer nada No lo tomo Por favor Basta ya, basta Uy Ahora ya sabes Que va al medio Estoy seguro que aprieto para el lado Pero la cruceta aquí está fallando misteriosamente A ver Era mucho mejor así Me compliqué la vida lanzándolo Ya, hay checkpoint Ahora Intentemos hacer todo correcto Perdí muchas vidas importantes Por las puras Ya Inevitable esto Aquí algo mágico va a pasar Miren Para allá Para allá Se queda en ese lugar Luego voy Y subo El pequeño ascensor De la bigotini Lo dejamos caer Vamos para acá Tenemos que No lo mató A ver, a ver ¿Qué pasó? Lanza Z, lanzas Se queda ahí Uy Debo achuntarle Perfecto Vamos Corre Corre Forest Ay, eso no me gusta Ya Yoshi no es necesario Solo un Shell Jam bien hecho en este Mario Maker Uy Tengo que practicar esto Sí Ok Debo Aguantar un poco más Uno frame más Con Mario A ver Ven Había que ajustar el lanzamiento Uy, debo Uy, quedan cositas Quedan cosillas aquí Golpeamos Vamos Y Oh, parte nueva Go Z Go Mierda Antes que despierte Debo saltar Pegarle Z Z Ok Un, dos, tres, cuatro Era esto O era eso Uy, de nuevo Esa cosa Me confundió Me confundió El cuadrado No había nada Pensé que era un bloque Escondido Go Vamos Uy, ahora Para el lado O hay un bloque Ninja Entiendo lo que tengo que hacer Pero abajo hay una plataforma ¿O no? Ok Que pase lo que tenga que pasar Ay, que hacer un jail jump Luego de esa técnica Y como calculo la velocidad Lo voy a lanzar en esta parte No tan allá Aquí Ya Cambio de estrategia No Si lo lanzo muy antes No logro pasar Ok El lanzamiento Tendrá que ser En esta parte Ok Esperemos que funcione Ya Aquí es un poco antes Es como por Aquí Es súper ajustado Ya Ahí vamos Hoy el nivel Estaba bonito Ya A ganar Wow Bonito nivel La primera parte Empecé a perder De formas Que no debería Pero bueno El batallón aún Es bastante aquí De repente Este modo Puede tomar una hora Depende mucho De El tiempo De cada nivel Se merece Su estrella Será la última estrella Que daré En Mario Maker 1 ¿O no? Ahí está Continuemos Tercer nivel 70 luchones Aún Princesa Ya iremos Espero que sí Inevitable Vi primero El frente de Mario Y era muy tarde Para darme cuenta De los Goombastroles Ya Esto es Pillo Miren Aquí tengo Un casco gratis Oh no Ese que vuela ¿Dónde lo intercepto? Ahí Perfecto Perfecto Oh Perfección Máximo poder Yeah Aquí los bloques Pillos No No eran problemas Cuidado Perfecto ¿Puedo juntar vidas ¿O no? Ahí Sí Ok No creo que sea todo Olvide el amigo Olvide el amigo Muy bien Avancemos Es muy simple esto Y sospechoso a la vez Aquí Oh cuidado Que vienen Que vienen Eh 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 No Perdí el casco Espera pacientemente Ahora Ay Era mejor Lanzar eso No No Calcule mal Con tres Con tres Con tres No Vamos La salve Olímpicamente Hasta la vista Japo El Japo Loquillo Cuarto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bonito Lo que veo Amigo Te debo lanzar Algo Va a salir Ya me da monedas Pero Este bloque Atento Zeta Por favor Atento Hombre Hombrecillo Pero como Mi ¿Ah? Alabado Es la grosería Más fuerte Que he oído ¿Cómo? No había Que No había Esa puerta Sospechosa Algo Nada Sale A ver Aquí He ganado No se quemó No se quemó la narizota Ni un pelito del bigote Tampoco Uy Vida 70 Princesa Tan cerca Tan cerca En este apocalipsis Likes Likes poderosísimos Por ese posiblemente Último Nuevo récord Quinto nivel Go Penúltimo Penúltimo Un alemán Muy difícil Y si un alemán dice eso Es que es terrible Compi Cabo No No ¿Qué es esto? Dudo mucho que sea correr Tendré que ir por arriba O por al medio Por al medio Ya Por lo menos conté una vida Peor es nada Sabía Tendré que ir por arriba del todo Puede ser Y a esto se colocó Feo Esto se colocó muy feo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Tengo miedo Esto se va a llevar vidas Importantísimas No dudar Saltar y saltar Y saltar más Oh maldición A ver Cuidado No puedo entrar Cuidado No ¿Por qué está arriba? Oye ¿Está arriba? ¿Puedo ir? Que termine Que termine Que termine No quiero bajar No Voy a perder Si bajo Me ayudo Me ayudo Me ayudo Espera 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 Lanza 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 Uff Ya Go 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 No era necesario No era necesario Hay otro tubo Ahí escondido Por arriba Hay otro Hay muchos Uff Miren esos tubos Colocado de forma Super extraña Nada 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 Ay Dios Ay gumbar rojo La furia roja Está aquí Ay no puedo Ese es horizontal Dime que es este No es este Tampoco Ay no Unos momentos Después Estoy llegando He llegado No es Poco más Que unos minutos Más tarde No había visto Ese pequeño Blobo Que Zafamos De este Terrible Nivel Pero bueno Llegamos Al último Nivel Nuevo Record Solo Quedan 30 minutos Para el fin A ver Último Nivel Princesita De Brasil No hay que tocar Estrellas Ni Honguitos Cuidado Perfecto Al medio Muy bonito Nivel Bonito Nivel Oye Esta calidad Suprema Pedro Allá te voy San Peter Cuidado Ya Un Dos Tres Al medio Un Dos Tres Un Oh Oh Se complicó Todo Esa parte O parte Nueva Creo No Bowser No Eso es Aleatorio Ay No Me pilló Por sorpresa Que terminaba Todo Esto se va A poner Feo Pero O Nooo No No Sabía No No kunла Ni O No No Ni 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 ¡Gracias por ver! Ir al último. Veo el hongo de reojo y voy al último. Se complicó de golpe. ¡Gracias! Ok, lo tenemos. Lo tenemos. Vamos. No va a pasar nada raro. Vamos. Había que agarrarle un poco el ritmo a la cosa. Esa clave de que al ver el honguito que venía a lo lejos y saltar a la tercera planta sirvió. Sirvió para acomodar bien todo esto. Y señores, son las 6.49 de el 8 de abril. ¡Uy! Un gran. Y este sí que va a ser el último. Corazón, iba a decir. Estrella poderosa. Los servidores van a explotar pronto. Así que, que ande inestable. ¡Ay, princesa! ¡Te rescatamos! Y con Power Up, ¡Grande y todo! ¡Sí! Máximo poder ha llegado acá. La última aventura de Mario Maker 1. Llega a su fin. Titi ti 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 ti... ¡Pum! Espero que hayan disfrutado mucho este video. Estuvo bien entretenido. Y el final, de calidad. ¡Qué mejor que eso! ¡Qué mejor! A ver ahora. ¿Qué skin nos sacamos? Me quedaron hartas, ando vueltas por ahí Oh, no están las demás porque tuve que hacer un formateo aquí del archivo de Mario Maker Ya que el anterior se volvió corrupto Me metí a los niveles descargados y la Switch se bloqueaba Pantallazo negro y error Se debía al pendrive que usaba de almacenamiento Así que tuve que pasar todo a la Wii U Sacar el pendrive Y quedó así Pero aproveché de bajar mis niveles para que no se perdieran Así que acá quedaron Cada uno Pero antes me metía acá Y pantallazo negro No sé a qué se debía Exactamente un minuto ¿Irá aparecer algún mensaje? El típico de que no hay conexión a internet ¿Y será automático? ¿Logran programado automático? ¿O hay alguien apagándolo así? El Switch de la Wii U Unos minutos más tarde Oh, quizás A ver Oh Oh Empezó, empezó, empezó el apocalipsis aquí Parece que hay un retraso Ay, mi reloj debe estar adelantado Espérenlo Son ya 20 para las 8 Y esto ya no, no, no entiendo Espérenlo Espérenlo Ok A jugar otro más Ahora En cualquier momento Pueden cortar esto Así que princesa No sé lo que va a pasar Y hasta qué punto llegaremos Pero la aventura anterior Fue la final Esto es como un bonus A ver Pou Pou Kazam Sucaros Tengo que hacer algo ¿Y? Por supuesto Pierdo a la final Perfecto Ahora Parte nueva Esto se ve de calidad Ok Wow En el último segundo Hay que apretarlo Hasta la vista, baby Vamos Checkpoint Debo hacerme chiquito Y avanzar A lo desconocido Le mantengo Ay Dios Ok Le pego al Pou Esquivo la cosa Oh Cuidado 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 Me sirve Muy bien Esto se ve muy tranquilo No puedo hacer nada Acá Amigo Me falta la otra parte Entiendo Eso era Perfecto Ya Listo Algo hicimos acá Ya Listo Y siguiente Checkpoint Es como un puzzle Bastante Elaburado Y extenso Tiki 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 Hay que subir Ah, ok, ok Rápido Ay, no Ay, no No Estaba viendo abajo Y cuánto me faltaba Queda uno Listo 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 No No Ya Y ahora ¿Qué? Oh Esto continúa Oh, qué bonito final La última estrella No sé cuántas veces He dicho eso Oh, la colocó Los servidores aún aguantan Japonés Y sus locuras A ver Ay, esto es feo Y hay que sobrevivir Haciendo eso Cada rato Wow Me pincho arriba Ya Por qué Tiene que subir Tanto Con el centón Ya La estrella Está llegando Solo Debo aguantar Uno Dos Tres Como cinco No Ok Se puede Oh, perfecto Ninguna vida Pero no importa Estaba entretenida La situación aquí Aquí Mario Sube un poquito Cuando hace el centón Por eso me pinchaba Oh, nuevo récord Likes poderosos Por ese Posiblemente último récord Ok, tercer nivel Vamos con noventa y tantos Auto Caeso Oh Y esto Algo sale Ay, Dios Creo que Perdí No es cierto A ver Cuidado Uh, la, la Uh, la, la ¿Y qué tenemos por aquí arriba? ¿Cómo? En ese momento Seca Algo por aquí Nada por ahí Él salta Nada, nada Ahí arriba Nada ¿Usted baja? Hay otro arriba Seguramente Por aquí Ay, no Ahora Wow Tenía que Oh, Dios Si no sabía lo que venía Era muerte segura Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Tiki, tiki Hay que ir corriendo Here we go Ay, Dios Ya tenemos Información Importante Se puede pasar De una Inevitable muerte Señores Muy bien Puedo explorar Ay, Dios Cuidado Eso no se hace Oh, había otro Oh Menos malo apareció Ya Confiemos en las monedas Muñez Bonito nivel Bonito nivel Estaba Entretenido Bonito nivel Señor garbo Bonito nivel Uy ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Cuarto, 90 vidas Uff, aún sigue parece Hoy no El calamar de viño no se movió para donde yo quería De este tipo de niveles hay que revisar siempre al inicio Uff, ya, pasamos Trampolines, algo cae de los cielos en algún punto ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que tenemos por ahí Ah, mío Ah, yo conozco esto ¿Quiere que suba? Ok, y pacientemente se tapa, pacientemente No te pinches el traseríño, por favor Oh, me asusté Ok Eso va a bajar Lo mató Debo ir Y confiar ¿Ya? Eso no me gusta Perfecto Uy No sabía para dónde me llevaba esa puerta Ok, por fin llegamos acá de nuevo Acá solo debo ir tranquila ¿Y esto dónde me deja? Arriba por si acaso Uh, no, no, no Ya, ok Pum, pum, pum Perritos Me lo da porque Abajo que hay Tengo que hacer Oh, banana Oh, banana Nada para mí Tanto trampolín Escucha, amigo Uy Ustedes de nuevo Menos mal No cambiaron la dirección Que acabe Pronto Ay, Junior ¿Cómo se comporta Junior acá? Aquí viene otro Ah, pero estoy grande Perfecto Que acabe Pronto Por arriba no podía pasar Creo La metralleta Mario Oh, shit Uy Oh, oh Lo meteremos por ahí Menos mal Me llevo mi resorte Para todas partes Es que lo necesito En cualquier momento Se puede burlar El nivel Ya tendría que ser Esto todo Maravilloso Aunque las balas Creo que igual me daban Uy Ya son las 8 Ya son las 8 Uy Se está demorando Espérenlo Aún continúa Quinto nivel 10 Dice 10 Ay Frame perfect Posiblemente Miren Perdí por el tiempo Tengo que chuntarle ahora A la barra que se mueve Se me olvida Se me olvida Vamos a llegar al final Curioso que No respete la obra Nintendo Así tan De forma tan cuadrada Ya que ellos Suenan así Ok Gozeta Go Último nivel Japonés Por aquí Oh, banana ¿Era un Calamardo Hundiéndose? Spin, entonces Ok Ok A continuar Que la princesa Está esperando Gigi Perfecto Sal de allí Esponja Esponjita Subir Oh Oh Oh, banana Sirve Ay Pensé que iba a pasar Para mi lado Calculeme No Eso fue error De cálculo El bloquepillo De toda la vida Se queda ahí Perfecto No No Espero que no Lo tenga que necesitar Ah Uy No What Ok Hmm Solo Palabras Japonesas Nada Sospechoso Bueno Había que Investigar Vean que explota Oh Era eso Era eso Oh Dios Dios santo Parte nueva Pensé que era Un camino infinito De pinchos Me estaba Complicando La vida Ok Parte No Y ahora No Hay un honguito Por ahí Pero ¿Por qué Esconde? Mmm Que da rabia Estresa Eso Pero ya vimos La luz Ok Camino sencillo Por acá Perfecto Se viene Lo desconocido Vamos Batachul Esto no me gusta Para nada Hay un krillin o algo Pero ya tenemos Parte del nivel Parte importante No hay nada por aquí Parte Nueva Muy bien Excelente Ay Escondió un pobo Ahora Miren el canalla ¿Dónde lo escondió? ¿Dónde lo escondió? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un jerónimo? ¿No me queda otra? Terrible señores Terrible nivel Para culminar Ok Ok Cuidado Parte Completamente Nueva Estoy grande Afortunadamente Sabía Parte nueva Y desconocida Para mí Debo llegar 100% Grande No Esto no acaba Dream es mi señal Debo ir corriendo Wow Aquí tengo que ir tranquila Para ver bien ¿Qué viene? ¿Qué es eso? Acertijo Voy a investigar Por acá arriba Mejor Uh la la Oh este nivel No acaba nunca Voy por la estrella 100% Pero ¿Por qué tengo que hacer esas cosas? ¿Quién me manda? Eso me dolió Pero aquí hay como una flecha A ver Hay muchas flechas Y todo termina En la flor Voy a confiar en él Uy Se demoró un montón en bajar Vamos Estrella Por favor ¡Basta! ¿Cómo iba a reaccionar a eso? Por lo menos Le ha hecho un té Oh estoy cansadísimo Que no hay otro pincho Por favor Aquí ya no se ve otro pincho Derecha Se ha logrado En un tedioso Y aburridísimo Nivel Llegamos Donde la princesa Y ya van a ser Las nueve acá Y a las siete Se supone que Esto No sé qué ha pasado ¿Cargará esto? Un gran y gordo así ¿No? Y ahora llegamos De chiquitos Una vez más ¡Siii! Ufff Y este ha sido Ahora sí que sí 100% La última aventura Y terminamos Con un japo pillo Un japo Con calidad Muy baja Aquí Ni comparado Al nivel brasileño Que estaba entretenido ¡Ay! ¿Qué nos sacamos? A ver Eso quizás ya lo tenía De antes Pero bueno Como formatía La cosa mariposa A ver Oh ¿Siguen llegando? Esto es raro Ya quedan Tres minutos Para las nueve de la noche Voy a esperar Para ver si pasa algo De lo contrario Esto ya va a ser Mi última aventura Aquí en el Mario Maker 1 En la edición Voy a colocar En qué momento Se apagó todo Ya que no debería pasar De hoy día Es curioso Porque a las siete de la tarde Era oficialmente La hora de apagado Mundial Y se extendió Por dos horas ya Pero bueno Así es La cosa mariposa Oficialmente Son las nueve Uno De un lunes Ocho de abril Y esto continúa Aparentemente A ver Salimos Y entramos Esto continúa En la página dice que ya se suspendió Hace más de una hora atrás Es raro Ok chicos, yo creo que en unas horas más voy a volver a ver Cómo está la situación De ahí les informo Son ya las 9 y media Y pasó lo peor Se acabó el online en la Wii U Logramos sí jugar justo antes que se apagara todo Y miren, atentamente lo que pasa Me meto, pero... Hola, vida Amigo El fin ha llegado Se acabó Mario Maker 1 para siempre acá ¿Y qué se puede hacer con este juego si no tiene online un par de cosas? Que no son muy divertidas a estas alturas Pero bueno Tenemos el desafío De los 10 Marios que lanza niveles que Nintendo creó por default Con dificultad normal yo creo Se puede meter y puede jugar Son 8 niveles Y listo Ok Se pueden crear niveles y jugarlos uno mismo Porque ya no se pueden compartir Ah, y otra cosa Ahora coloqué mi partida que está corrupta Tiene un fallo brutal Y ese fallo ocurre cuando cargo niveles Miren, miren, miren Bajo Oh Y pasa eso Hay un nivel en específico que Uy, estaba creando yo para practicar un poquito YGG Quizás fue causado cuando se me cayó el control en la Wii U Porque es problema del pendrive Donde almacena la información Y por eso tuve que hacer una especie de formateo Sacar el pendrive y jugar en la Wii U sin nada Fallas técnicas, espere por favor Y otra cosa que se puede hacer Es ver los niveles que vienen por default Son todos estos Y para desbloquearlos Hay que pasarse el desafío De 10 Marios A cada rato yo creo Y salen todos estos niveles Y ya sería lo único Para lo que sirve Mario Maker 1 El error acá me aparece cuando voy a la parte de niveles Que yo creé O descargados Ahí Está el problemito Así que la única forma para salvarlo Fue formatear esto entre comillas Quitar el pendrive Jugar en la Wii U Sin información de Mario Maker Ahí ya pude bajar mis niveles Y la partida anterior que vieron La jugué ahí Era la única forma de guardar Aquellos niveles para siempre Porque aquí está GG No encontré la forma de arreglarlo ¿Ven? Seguramente este video sea de larga duración Y para ser el último de Mario Maker 1 Está bien, está bien Así que todos los Zetajines Que pasaron por este canal Viendo Mario Maker 1 en sus inicios Y también hasta la fecha Likes poderosísimos Por todo este recorrido Nos veremos en más Y poderosísimas aventuras Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!